Locatarios del mercado en condominio están a la espera que se emita la convocatoria para el cambio de directiva que encabeza Cipriano Tenorio, precisamente para pues administrar el inmueble los siguientes dos años. Recordemos que será el próximo 3 de diciembre que concluya el periodo que actualmente encabeza Cipriano Tenorio. De esto nos habla precisamente Ranulfo del Ángel Hernández, locatario del mercado. Bueno, a como se, al acuerdo que hay y de lo que se ha escuchado, el cambio debe de ser el 3 de diciembre por ahí todavía no han salido convocatorias pero nosotros somos un grupo de compañeros que fuimos en el periodo anterior administradores del mercado y donde todavía el ingeniero Roberto López Francisco sigue funcionando como secretario general legalmente porque nunca se hizo el cambio como debería de haberse hecho pensamos pues ahora sí que participar en la en la contienda cabe mencionar que durante estos dos años y los dos que se estuvo de gestión Roberto ha estado gestionando la cuestión de la escrituración de las alacenas del mercado a la fecha ya tenemos respuesta por parte del patrimonio a través del subdepartamento de bienes del estado de Veracruz donde se nos está solicitando un censo general de las alacenas que existen en el mercado el padrón de recibos prediales todo eso para empezar a corroborar de qué manera la información que tiene patrimonio y la información que tienen aquí en el municipio esto es el inicio para empezar a estirurar ya este Roberto ya pues comprobó que legalmente todavía aunque no estuvo administrando sigue siendo secretario general entonces para mí lo más importante en este momento y es una buena decisión por ejemplo sería postular al ingeniero nuevamente y que realmente tome la postura que debe de tomar que es la del secretario general tanto legalmente como administrativamente dentro del mercado